hola en esta ocasión voy a hacer un proyecto de unas plumas para ahora de san valentín hice unas compras y quiero enseñárselas compré foamy grande de 90% compré uno de color rojo y compré uno de color negro también estuve también compré más foamy pero en esta ocasión compré foamy diamantado en plata en plata rosa dorado y rojo este foamy es 49 por 49 también estas no los había visto no sé cómo se llamen pero es un estilo de tubo déjame ver si aquí tiene el nombre vamos a ver no no dice nomás dice madre luchida es un estilo de tubo es para hacer moño o para hacer flores verdad que después se los voy a enseñar compré en esta ocasión verde y rojo también compré plumas en este caso de color negro de color negro que es las que quiero usar estas tijeras me gustó el tipo de punta y sobre todo que no tengo de este tipo de este tipo de pequeñas también compré esto que sea son no son botones pero nos van a servir para adorno para poder hacer esto los moños con este tipo de material plástico compré pintura acrílica blanca compré pintura acrílica roja blanca y roja que son unos colores que necesitaba hilo 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 delgado unos cascabelitos chiquitos también compré también compré listón que este me va a servir para forrar las plumas con motivos de corazoncitos y listón negro pero este lo quiero para hacer separadores ya que si se acuerdan de mi agenda tengo este separador que está muy grueso entonces voy a cambiarlo por este que es más delgado y que así va a poder cerrar bien la agenda y que ya les había enseñado bueno en esta ocasión estas son las compras que realicé voy a hacer un proyecto de unas plumas luego se las enseño bye bye